Hace pocos minutos se confirmó la muerte del compositor sanjuanero Luis E. Gurrola Hinojosa de 60 años, quien venía presentando complicaciones en su salud. Su deceso se produjo en el Instituto Cardiovascular del Cesar, donde permaneció hospitalizado desde hace algunas semanas. Se conoció que E. Gurrola al parecer estaba siendo intervenido quirúrgicamente y presentó complicaciones en su salud derivadas de un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte. Luis E. Gurrola era el esposo de mi hermana Julieta Mendoza Gutiérrez, de San Juan. Sanjuaneros ambos. Luis E. Gurrola, el maestro compositor, acaba de fallecer hace como media hora a causa de una afección pulmonar, neumonía y otras afeccioncitas más que le presentó ahora en último momento. Y pues aquí esperando los aportes de la clínica que nos lo entreguen para llevárnoslo para su tierra. ¿Cuáles fueron esos momentos antes de que él se hubiera? Bueno, él duró aquí como 17 días. Llegó hace 17 días con una afección pulmonar, una neumonía, se le trató. Ya estaba en recuperación, en terapias. Y hoy presentó, con mucha mejoría, ¿no? Y hoy presentó una afección cardíaca que se la trataron de urgencia, pero no superó eso. ¿El pueblo natal de él? San Juan del Cesar Guajira. ¿Cómo se encuentra San Juan? Bueno, ahorita mismo llamando a la gente preocupada, recibiendo la noticia bastante, pues, de la muerte del maestro, una persona muy querida en San Juan. Una insignia nacional de la composición, el maestro Luis E. Gurrola. Pues, hacerle los homenajes pertinentes, porque el hombre era un artista completo. Coménteme sus familiares, sus familiares. Bueno, ahorita mismo hay unos por fuera, otros por llegar, ya se les avisó. Bueno, poco a poco irán llegando, de Bogotá, de otras partes, que tienen familia en Europa, en Estados Unidos, pues, para acompañarlo a su última morada. ¿Qué mensaje de la comunidad? Bueno, que queden con un buen recuerdo del maestro, que fue una gran persona, un buen artista, y que ha delegado de sus canciones para que perduren en el tiempo. Eso es lo que el maestro, pues, en vida cultivaba, sus canciones. De todas maneras, pues, les agradezco que propanen esta noticia, para que sepan el fallecimiento del maestro, y que los que puedan ir a acompañarlo, los artistas, pues, que vayan, que allá se reciben con todo el cariño, para que... ¿Hay algunas ya del sepelio, de obras, de tontas? No, no, todavía no hay nada de eso. Esto está reciente, sí. Sí, sí, eso se hará por los medios de comunicación, se les dará la hora y el día. Y era una aventura más. ¿Qué tal? Que te vas, pues, no quieres por mí perder tu libertad. ¿Quién te ha dicho que quiero ponerte cadenas de amor? Yo tan solo busqué en tu vivir, solamente un instante feliz. Yo tan solo esperaba que tú aliviaras siquiera un instante mi amargo existir.